El juez ha imputado a los ediles de Aura Madrid, Carlos Sánchez Mato y Celia Mayer por el caso del Open de Tenis. El instructor les ha citado a declarar en condición de investigados por supuestos delitos de malversación de fondos públicos el próximo 18 de septiembre. El juzgado de instrucción número 21 de Madrid ha admitido a trámite la querella presentada por el grupo municipal del Partido Popular en el ayuntamiento de la capital y les ha citado como investigados. Si la calidad democrática de un país se mide por la libertad de prensa, la naturaleza democrática de un partido político se calibra según el respeto que manifiesta hacia los periodistas y su trabajo. Podemos ha vetado a varios medios de comunicación a un desayuno informativo celebrado esta semana. El encuentro de los calificados en la jerga periodística Off the Record, celebrado en la sede de la formación en Madrid y con la presencia de 17 periodistas, tenía por objeto presentar a los nuevos portavoces estatales y detallar sus funciones dentro de Podemos. Sus dirigentes justifican el veto a cinco medios alegando que cursaron una invitación selectiva para generar espacios de confianza. La metáfora es un recurso adecuado para ayudar a esclarecer realidades, ilustrar palabras. La mayoría de veces se usa con acierto, pero en otras se hace con desacierto. Es lo que le ha ocurrido esta semana al presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, que apeló a la lucha contra ETA como referencia para el independentismo en su desafío al Estado. Como elemento común, la persistencia y la no resignación. La equiparación, ya de por sí desafortunada, coincidió además con una trágica efeméride. Se cumplían 30 años del atentado de Hipercor, el más sangriento de la banda terrorista, dejando 21 muertos y 45 heridos. El partido de Emmanuel Macron, La República en Marcha, ha obtenido este domingo una mayoría absoluta incontestable en la nueva Asamblea Nacional, consiguiendo 350 de los 577 escaños de la misma, según la proyección de votos realizada por Le Figaro. Aunque una abstención histórica del 56,6% empañó este resultado y recordó a Macron que su mayoría parlamentaria no se corresponde exactamente con una mayoría social. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. Estábamos valorando esa nueva ejecutiva del Partido Socialista como dato anecdótico para algunos, importante de hecho para la organización. Es ese índice, por ejemplo, de constitución entre hombres y mujeres, 20 mujeres formarán parte de 49 miembros de esa ejecutiva. Antonio, hacías dos apreciaciones, nos quedábamos en la segunda. Sí, que era una ejecutiva monocolor, por no decir monolítica, y que no se atiene a cuotas de ningún tipo, ni territoriales, ni políticas, ni ideológicas, ni de nada. Es una ejecutiva como la haría Dios, hecha a su imagen y semejanza. A ver, ¿más opiniones sobre esa nueva ejecutiva? Bueno, yo decía que yo no estaba de acuerdo con el modelo de ejecutiva, coincido con Antonio, ni en el modelo, ni en el número. Porque tanta gente yo no creo que tenga capacidad para decidir nada. O sea, a mí me parece absolutamente imposible. Entonces, algo no funciona bien en esto. Y lo otro, que efectivamente todo sea del mismo color, a mí me parece excesivo, porque no se crean los contrapesos, y la sociedad es una sociedad plural donde existen los contrapesos que dan las divergencias de criterios. Entonces, mientras la sociedad es plural, resulta que los partidos lo que hacen es hacerse cada vez menos plurales, aunque aplarentemente hablan de pluralidad. Bueno, a mí me parece que ahí es donde se producen los desajustes entre lo que piensan los ciudadanos, lo que votan los ciudadanos, y lo que luego prometen los partidos. Entonces, me parece un error. Es más, luego tiene, este modelo tiene un efecto que se reproduce de arriba a abajo. Es decir, el que gane en el territorio cual, hará lo mismo. Y así sucesivamente. Así llegaremos hasta la última agrupación del último pueblo, donde el que gane hace y a todos los demás los deja excluidos. Bueno, a mí me parece que esos son unos factores de riesgo muy importantes para el ecosistema político que es un partido como este. Con alguna curiosidad sorprendente. Y es que hay un ejecutivo de montaña. Y luego los nombres son como los de Maus. Tradicionalmente, y Jesús lo sabe muy bien, la dirección federal del partido tenía una serie de secretarías de área muy concretas, pues economía, política municipal, política autonómica, estudios y programas y tal, que venía a ser entre 15 y 19. Y tal y el resto eran vocalías. Y ahora, ya todas las vocalías ya no son vocalías, sino que nos han puesto un nombre. Esa es la diferencia. Entonces, en algunos casos, por el nombre que les han puesto, cuando menos es paradójico. Pero tampoco eso ya dependerá. Yo soy coincidido. Si el nombre da la función. Sí, 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 sí. Pero bueno, yo como yo también me conozco el tema, no es de este partido, sino de todos los partidos, cómo funcionan. Pues la verdad, a mí muchas cosas que ya no me sorprenden. Pero en cualquier caso, efectivamente, la Ejecutiva no es plural. Y hacía mucho tiempo que no había una Ejecutiva tan monolítica como la que se ha hecho. Pero tan monolítica, justamente cuando el partido está en una situación peor. Es decir, con menos militantes, con menos escaños. Yo creo que lo lógico es que se hubiese abierto. El secretario general tenía todo su derecho a hacer la Ejecutiva que quisiera. Porque dada la concepción que se tiene de cómo hay que elegir al secretario general, las formas y las maneras, pues al final puede hacer lo que quiera. Yo creo que, para mí, bajo mi punto de vista, creo que es un error. Espero que no lo sea. Pero creo que es un error. Hay que ser dentro de la dirección. Yo creo que la pluralidad es muy importante. Porque hay contrastes de pareceres, porque el hecho de decirlo es que lo que quiero es garantizarme que no me ocurra lo que me ocurrió en octubre. Aquí nadie garantiza nada. En política hay una cosa que yo aprendí en la facultad. Es que la política es como una noria. Lo que hoy está arriba mañana estará abajo y lo que hoy está abajo mañana estará arriba. En consecuencia, aquí no hay posturas monolíticas de nadie. Ni siquiera de los más monolíticos. Todo depende mucho de las circunstancias y el entorno y lo que vaya ocurriendo en los resultados electorales, que sobre todo son los más influyentes. Lo que sí que está bien claro, a mí se me venía la imagen de la Guerra de las Galias. Cuando César gana la Guerra de las Galias, tiene que compensar a sus veteranos. Y al final aquí lo que ha pasado es que a todos aquellos que han estado apoyando a Pedro Sánchez exigían una compensación. Bueno, vale, bien, me parece bien. Y entonces entre sus veteranos les ha dado la compensación de estar en la Ejecutiva Federal. Pero yo creo que un partido no se estructura de esa manera. Ahora bien, yo tengo esperanza de que todo esto transcurra por buenos derroteros y que evidentemente el Partido Socialista vaya mejor. César. Bueno, pues esto os he escuchado atentamente a los tres. Estoy de acuerdo con todo lo que habéis dicho, la verdad. Porque es la realidad. Al final la realidad es que el PSOE se ha complicado la vida con unas primarias que ha vuelto otra vez a tropezar con la misma piedra que es Pedro Sánchez. Pero Sánchez tiene solamente un objetivo, que era y es llegar a la Moncloa y ser presidente del gobierno, caiga quien caiga y cueste lo que cueste, hasta el punto de cargarse a su propio partido político. Ha dejado enastacada completamente fuera de la directiva a todo aquel que se ha puesto. Salvo el arrepentido, el señor de Extremadura y el señor Pachi López que ha dicho bueno, pues vente conmigo y así ya puedo decir al PSOE que ya no tengo el 50,3% sino que tengo el 50,3% más tu 15%. ¿Qué es lo que sacó? O el 10. O el 10. Por lo tanto ya tiene el 60. Eso es lo que ha pretendido y lo que pretende Sánchez. Ahora, ¿que eso vaya a darle un fruto en las elecciones generales? Creo que no, porque repito, mucho socialista y se está incluso viendo actualmente está desencantado porque no ha sido aperturista, no ha sido un hombre de perdón, no ha sido un hombre que decir oye pues mira me pasó esto pero ahora vamos a intentar hacer un socialismo más grande, un partido político en condiciones que yo quiero como español, que haya un PSOE nacional, un PSOE de verdad como hemos tenido aquí en España y ha llegado a gobernar. Pero con este hombre, lo siento mucho, pero me temo que esto va al auténtico desastre. Lo mismo que he dicho respecto de la ejecutiva, decía Jesús antes, si vamos a todos los niveles y luego vamos a los niveles regionales y a los niveles provinciales y locales y todo eso se hace lo mismo, pues evidentemente la pluralidad del partido ha perdido. Y yo espero que espero, lo que espero es que Susana Díaz, que tendrá el Congreso dentro de nada, no haga lo mismo que Pedro Sánchez, nada más que al revés. De todas formas, lo de la pluralidad es una cosa muy relativa. Yo creo que las ejecutivas en esos niveles del federal para abajo venían siendo monolíticas desde hace muchísimo tiempo. Depende, depende de los sitios, no en todos los sitios. No todo el mundo de la IMA recuerda. Hay efectos miméticos que se copian desde cuando se hacen arriba, que luego se van produciendo abajo, y al final lo que se crea es una situación de bloqueo. Por ejemplo, cuando se decide incorporar, dar poder a los varones, a los llamados varones, es porque hay unas distorsiones que se producen en las relaciones entre los presidentes, alcaldes de las grandes ciudades con la dirección nacional. Entonces, para buscar una solución a esas distorsiones, y lo digo así de forma eufemística lo de las distorsiones, se dice, bueno, pues vamos a darle mucho más capacidad de representación a estas personas. ¿Qué produce eso? Pues luego tiene un efecto negativo. Y ahora hemos vuelto otra vez a lo mismo de antes. Es decir, ¿cómo van a expresarse los territorios a través de los presidentes? ¿O cómo van a expresarse los ayuntamientos a través de los alcaldes? Que ganen, sobre todo en las grandes ciudades, que tienen una problemática concreta y determinada. Es decir, ¿cómo se encaja eso? ¿No va a ser esto en vez de coser, romper? No, pero ahí hay una cosa que yo sí estoy de acuerdo con lo que se ha hecho. Y es que ningún secretario regional esté en la Ejecutiva Federal. Ni ningún presidente autonómico. Pero te voy a decir por qué está bien, porque ya en su día, en los años 90, lo que se pensó era dar una vía de escape. Una vía de escape y al mismo tiempo de representación y diálogo con la dirección federal, que era el que era el Consejo Territorial. El Consejo Territorial, que es el que preside VARA, por cierto, en la Ejecutiva, con voz pero sin voto, estaba compuesto por los secretarios generales y los presidentes autonómicos, y luego también hay un Consejo Territorial de Alcaldes. Con lo cual, es una vía de conexión con la dirección federal del partido. Yo creo que ese es el cauce debido para la presencia de los presidentes autonómicos y los secretarios generales. Me parece bien que no esté ninguno en la Ejecutiva Federal. ¿Se puede activar o se puede desactivar como está ahora? Sí, pero se perdió en su momento. Sí, no, claro, pero que sea activo. Que sea activo. Yo he trabajado mucho tiempo en la Ejecutiva Federal y allí la mayoría de los presidentes no estaban en la dirección federal del partido, pero se les convocaba y estaba el secretario general con ellos y dialogaban sobre un tema muy importante, que es la posición común de los presidentes autonómicos y los secretarios generales a la hora de conformar las políticas territoriales. A mí no me parece bien que los presidentes o los secretarios de comunidades no estén en la directiva del PSOE. No me parece bien porque estos señores han ganado sus elecciones en sus comunidades. Luego, ¿algo que aportar tendrán de experiencia en política para llevarla al gobierno central en el día de mañana? ¿Por qué de esta forma? Pero por eso te digo que hay un consejo territorial que evidentemente si funciona, pues no genera disfunciones. Hablábamos antes del que muchos califican como frente común, al menos en intención, de Pedro Sánchez contra el presidente del gobierno y contra el ejecutivo actual en general, Mariano Rajoy, y el Partido Popular. Sánchez se va a reunir, y esto ya es un hecho, tanto con Iglesias como con Rivera y Ciudadanos, para, según él, palabras literales, cambiar a un gobierno que ampara y facilita la corrupción. Fernando defendía que no era para tanto, que se estaba ejerciendo la oposición natural que debe ostentar el Partido Socialista. Sin embargo, bueno, se habla de llegar a restituir, a cambiar a ese ejecutivo. Una intención y un planteamiento explícito hay, Fernando. Yo creo que hay una cosa clara. No dan los números primero para empezar, y eso lo sabe Pedro Sánchez. Pero es en esa reunión... Y es más, no dan los números, sobre todo cuando Ciudadanos dice que no tiene por qué, que ellos no están en el planteamiento de llegar a ningún acuerdo con Podemos. Por lo tanto, los números no van a llegar. Es que se podía haber hecho en su momento, cuando Pedro Sánchez adoptó la presidencia del gobierno y le apoyó Ciudadanos, y Podemos podía perfectamente haber votado a favor y haber condicionado muchas políticas, y no lo hizo porque estaba jugando a otra cosa. Pero también se podía hacer como en Portugal se hizo un gobierno. En Portugal se ha hecho un gobierno de izquierdas, y no es que Ciudadanos sea de izquierdas, pero dijeron un común denominador, es decir, cuáles son aquellas cuestiones en las que nos podemos poner de acuerdo para ir avanzando. Y aquellas en las que no nos vamos a poner de acuerdo las dejamos al margen. Y así está funcionando el gobierno portugués. Así está funcionando. ¿Se podía haber hecho un mínimo común denominador en su día para haber sustituido al Partido Popular y a Rajoy? Sí. Pero bueno, hubo gente que no jugó a esa historia. En esa reunión, ¿qué pretensiones hay por parte, sobre todo, de Pedro Sánchez? Yo creo que, hombre, reunirse, se deben reunir para poner un punto de inicio, de a ver si avanzamos 10, 20, 30, 40 metros o más. Yo creo que todos saben, como dice Fernando, que los números no son posibles, pero todos saben que sí hay políticas posibles. Y yo creo que el PSOE se va a llenar de credibilidad o la gente no va a creer en él ante los hechos más que ante la retórica, porque va a tener tres o cuatro cuestiones en poco tiempo en las que decidirse de una manera muy clara. Una de ellas, bueno, ya ha dicho Fernando antes, que se han puesto todos de acuerdo para lo de la televisión. Sí, que hasta el PP lo ha votado porque no le quedaba otra. No, 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 sí le quedaba otra. No le quedaba otra. La segunda cuestión, mientras que Elena Valenciano del PSOE en Europa sigue manteniéndolo del acuerdo con Canadá, pues aquí en las próximas horas va a haber un intenso debate fijo sobre el no o la extensión. Yo creo que ese es un guiño, un guiño también de acercamiento a Podemos. Y la tercera cuestión, después del verano, donde todos se van a tener que mojar de una manera muy clara, es con el asunto de lo catalán, donde ahí ya no caben retóricas ni medias tintas. Porque la semántica del concepto nacional o plurinacional no tiene nada que ver la que se juega aquí con la que juegan en el concepto nación y estado los catalanes. En los catalanes el concepto nación y estado es el mismo, es lo mismo, quiero decir, es sinónimo. Mientras que lo que utiliza Pedro Sánchez y lo que se está utilizando en ese sentido de la plurinacionalidad no coincide el contenido estado con el contenido nación. Y yo creo que ahí, con el referéndum de por medio, no van a tener más remedio que ir a hechos, no a retóricas. A la pregunta que hacías, Alexia, yo te contesto tasativamente. Pedro Sánchez quiere hacer un cordón sanitario al PP, cueste lo que cueste. Y da igual pactar con Izquierda Unida, que ya no está, con Podemos, con quien sea, da igual. Lo que pasa es que, como bien dice Fernando, y con mucha coherencia, que no sé cómo no la tiene este señor, es que no le dan los números. Por lo tanto, hace una política en la que lo que tienes que intentar hacer es que los socialistas, que se te han ido, vuelvan. Y en vez de sacar 80, saques 140 o 180 o 200 y ganas elecciones. Lo que no puedes hacer es decir, no, no, yo lo que quiero es quitar al PP como sea y entonces voy a pactar con lo que sea, incluso en contra de la masa social de mi partido, que es el Partido Socialista. Y eso es lo que está haciendo este hombre. Y se ha rodeado con gente que no tiene ni idea, con todo mi respeto, que está poniendo de ejemplo a España, Bolivia. O sea, ahora queremos volver al Estado Federal boliviano. Y pone de ejemplo a Bolivia para las políticas internacionales y políticas nacionales en España, la gente que se ha rodeado, el señor Sánchez en la Junta. Yo creo que no es esa la estrategia. ¿Sabes? Por lo tanto, por lo tanto, y termino. Por lo tanto, o los varones del PSOE vuelven otra vez a ponerle quito en el cielo, no para echar a este tío que ya va a ser difícil, sino para decirle a usted, conmigo no cuente. Porque, escucha una cosa, yo no sé si al final saldrá otro partido por ahí que no sea el Partido Socialista Obrero Español, porque este de socialista a obrero tiene poco. Y español menos. Por lo tanto, habrá que empezar a cambiar un poco las siglas. A lo mejor no sale Susana y Page y el de Valencia intentando buscar otra cosa, porque esto luego es inaudito. Yo creo que tampoco. Yo no sé si las políticas que se van a llevar son las más acertadas o no son las más acertadas. Lo que está bien claro es una cosa. Es que hay un porcentaje de votos de Podemos que fue antes votante socialista. Por supuesto. Y entonces la estrategia, evidentemente, pasa por dar confianza a buena parte de los votantes de Podemos para que retorne al Partido Socialista. Eso está bien claro. Eso está bien claro. Ahora bien, ahora bien. Vamos a ver. El tema es tener el suficiente acierto en las políticas que se hacen para verdaderamente recuperarlo, que no consiste en suplantar a Podemos, sino hacer otro tipo de políticas, que son las que han demandado muchos votantes socialistas, que se han ido a Podemos. Y que no acaban de creer en Podemos. Bueno, pues si eso lo sabe hacer bien, si las estrategias que lleva van por ahí, pues a lo mejor conseguimos... Lo que no puede hacer ningún partido socialista es seguir la estrategia de Podemos. Y desde luego, desde el nacimiento de Podemos, el gran problema que ha habido es que Podemos marcaba la estrategia y nosotros íbamos detrás. Ahora lo que tenemos que hacer es nosotros marcar la estrategia y que Podemos venga detrás. Pues ya empezaba, Fernando. Pues ya empezaba mal con lo de Canadá. Te repito otra vez. De todas formas, yo por quitarle... Es que parece que se plantean las cosas como un tema personal. Yo creo que no son temas personales. Es decir, no es que Pedro Sánchez tenga un odio personal al señor Rajoy. Sí, pues te equivocas, te equivocas. No son temas... La prueba evidente es que cuando se plantea el tema de la convocatoria del referéndum en Cataluña, Pedro Sánchez habla con Rajoy y le dice, no, no, nosotros estamos donde estamos. Bueno, vale. Esa terria es tuyo también. Entonces, aquí lo que estamos hablando no son de temas personales, sino de alternativas concretas y determinadas, que no es lo mismo. ¿Y por qué? Pues porque estamos en una situación excepcional. Nunca, nunca en España, ni no creo en ningún sitio, ha habido un partido gobernando en una situación como la que está el Partido Popular. ¿Y esto? ¿Cómo que no? Nunca. ¿Quién ha dicho eso? El PSOE en España 20 veces, el Partido Popular en España 20 veces, pero ¿cómo que no? ¿Alnar gobernó con minoría? La minoría más baja que había. Sí, 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 sí. César, César. Y el PSOE ha gobernado con minoría. No, no, no te vayas por donde yo no voy. Ah, vale, claro, no, vayas por tu camino. No, claro, a ver, déjame, son una cantidad de gente, 600, 700, 500, da igual, sometidos a la justicia por sospechas de corrupción. Eso es un dato excepcional. Y nadie me puede decir que no lo es. Bueno, escucha. Segundo, el presidente de gobierno va a tener que ir a declarar. Claro. Y eso es un dato excepcional. Se ponga como se ponga. En consecuencia, lo que no es posible, lo que no es posible, es hacer la correlación que se establece entre corrupción frente a crecimiento. Que esto es lo que prácticamente se dice. No, vamos a tolerar la corrupción porque España está creciendo al 3%, por lo que nos faltaba ya. O sea que porque se crece al 3%, hubiera que aceptar la corrupción. No, 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 eso que no lo dice. ¿Pero qué dice eso? No, bueno, estas son las cosas que se están diciendo. Eso lo dirás tú, lo dirás en el bar donde vas tú. Pero eso nadie lo acepta. O sea, yo no acepto crecimiento económico a cambio de corrupción, no. Yo quiero que no haya corrupción y que haya crecimiento. Pero el señor Sánchez quiere basar toda la política suya en ir contra el PP por la corrupción. Y no se da cuenta que en Andalucía, por ejemplo, tienen los seres con 4.200 millones de euros. Y el caso Campeón y el caso Extremadura, o sea, que hay cientos y cientos y cientos que se solucionó ayer. Si fuera inteligente para quitar votos a Podemos y ganar los trazos al PSOE, tenía que decir, el PP es corrupto y el PP lo sabe. El PP lo sabe, te lo digo yo. Tiene un problema increíble de corrupción. Y es la pena porque si no lo tuviera, ganaba el Rajoy con mayor absoluta siete legislaturas seguidas. El juez hemos conocido que ha imputado a Sánchez Mato y a Celia Mayer por el caso del Open de Tenis, refiriéndonos a Podemos. Es una de las noticias nacionales que repasaremos, pero a la vuelta de esta pausa. Hasta ahora.